Hola que tal amigos como estan? Bienvenidos una vez mas a mi canal, yo soy Karen y en el video de hoy les traigo un mini haul de Shane es la primera vez que yo compro en esta tienda, no esta es la segunda vez ya había comprado una vez pero nada mas pedí 5 cositas, pues para hacer la prueba compre 5 cositas primero y después ya compre mas, entonces hasta les voy a dar pues mi opinión sobre esta ropa y les voy a mostrar, primero la ropa viene en uno de estos y este, me gusta mucho estas bolsitas la verdad y traen como un papelito cada ropita, entonces esta muy bien cuidada y ahorita les voy a mostrar lo que me compre pedí unos pants, este es un traje y la verdad es que el precio oh my god, esta super super bueno el precio y la tela también, me gusta muchísimo el material, el estilo todo, asi que bueno cuando pueda voy a comprar mas en esa tienda porque me gusta mucho el pantalón es talla M y yo lo compre este porque me lo planeo poner con una blusa negra pero en si este viene, tiene el trajecito con el crop top esta muy bonito el estilo, este la tela también la tela es diferente, el crop top del pants el pants es como un tela post de pants y el crop top es como tela de licra, pero esta muy bonito y este me lo puedo poner con cualquier pantalón negro, café, este pues si asi esta y me queda, bueno me gusta como me queda y el otro pants que no lo tengo aqui porque esta en la lavadora porque ya me lo puse, este si me queda un poquito mas flojo pero esta ya M también, pero igual me gusta mucho, me gusta que me queden flojos asi tambien esa misma vez me compre unos body suit, este negrito que ya me lo puse, bueno los dos ya me los puse pero me gusta muchisimo, aunque yo me acuerdo que cuando lo recibí esta como que mas grande y que lo lave se hizo mas chiquito, pero no se porque no me lo he vuelto a poner asi que, este no, no puedo decir que si se encogio pero me queda muy bonito, me encanta, me encanta la verdad y el otro tambien me gusta mucho porque tiene este detalle aqui de el de estas pititas, entonces me mira las chichis y me gusta mucho, pero pueden ver esta como mas larguito este que el negrito entonces no se si se me encogio el negrito pero bueno, estas dos cositas el material esta muy stretchy, este me gusta que se pegue asi bien a la cinturita que ahora tengo y este me compre esta otra blusa que la verdad esta no es como mi favorita porque a la modelo se le miraba muy bonita pero a mi como que se me hace un poco rara la verdad y de atras es de espalda descubierta y tiene pues esto eso es lo que a mi me gusta, pero a mi no me queda tan bonito como a la modelo este compre esta blusa que la verdad es de que tambien a la modelo se le miraba muy bonita pero a mi ya no me gusta, este no se si sea porque estoy muy chichona pero la verdad no me gusta ni el material tampoco porque es como de mantel entonces no me gusta y creo que es para alguien que no tenga mucha chiche me compre unos trajecitos, top es este, la tela esta muy suavecita ay no se como explicarles ve, no se si vean ahi y eso que no me lo he puesto ni lo he lavado esta poniendo ferito de ahi, no me lo he puesto se los juro ni lo he metido en la lavadora bueno este venia con un pan solicra, este se me monta la rajada esta de mi cirugía de ella de la panza creo que si tuviera un cuerpazo me quedaría mas bonito, pero bueno me lo voy a poner porque obviamente ya lo compre y pues despues de que haga mas ejercicio, este pues espero que me ponga mamacita la verdad es que esta un poco transparente, puedo ver asi, entonces creo que me tengo que poner una tanga para que no se me note el calzon o me lo pongo sin calzon si, me compre otro del mismo estilo asi, de trajecito mamá mira que dice, dobla mi blanco a mi cirugía buen trabajo mamá eres para mi que puedo doblar todo si mamá, estoy muy orgullosa de ti entonces este otro pants la tela es como mas de suéter, pero es en el mismo estilo y solo que diferente color, pero es igual de transparente, asi que sin chones son muy transparentes la verdad que pues ahora ya no tengo panza y tengo que mostrar que no tengo panza, asi que bueno me compre muchos crop tops me compre otro bodysuit que es este, me gusta muchisimo, me recuerda a la selena por las flores si, y la verdad es que me queda flojo es talla M pero me queda flojo de aqui igual esto esta flojo pero queda bonito me compre otro trajecito y ya van a ver que me queda flojo me compre otro trajecito que este si ya es de tela igual se me mira mi culo se mira esta muy transparente este no me lo he puesto y no se como me lo voy a poner porque esta tela asi como que esta muy dificil ese pantalon venia con esta blusita este, pues esta bonita esta transparente pero bueno me tengo que comprar una de esas bolitas que se ponen aqui el que venia en esta bolsita es un traje de falda y blusa y pues es una faldita asi que la verdad es que no se si me lo voy a poner por eso sigue en la bolsita que me queda, me veo rara y esta blusita que me encanta creo que de todo esta es mi favorita esta es de un hombro me encanta, me fascina, la amo y me la van a ver mucho creo en fotos en todos lados porque la amo y solo me costo 5 dolares la tela es de lycra es muy stretchy me agarra bien las boobies me encanta y me compre esta otra una blusita blanca manga larga este me queda muy linda me encanta la tela todo la verdad es que yo les recomiendo mucho esta tienda porque esta super barato llega en una semana y aunque a pesar de todo esto del virus y todo pues me llego en una semana y me encanta me encanta la tela todo, todo me fascina me fascina asi que se las recomiendo miren esta blusita tambien me gusta muchisimo no me la he puesto pero tengo que encontrar el momento para ponermelo ay tambien esta me encanta esta es como animal print de leopardo y tambien es a un hombro y tiene amarrado alla bajito ya van a ver como queda esta pero me encanta, me encanta esta me queda algo flojita tambien la verdad es que no se como tengo que ver las tallas pero hay una pues todas las pedi talla M todo, todo lo pedi talla M y algunas me quedan bien y otras me quedan flojita pero bueno la proxima tal vez me pida talla S pero pues esas son las cositas que me compre como les digo les recomiendo mucho esta tienda la verdad es que es super barata super bonita las cosas llega muy rapido y pues ya voy a estar haciendoles mas hoes porque me gusta este comprar en esa tienda creo que tengo que si ustedes saben de alguna otra tienda que sea igual de barata dejenme en los comentarios porque ustedes como ya saben pertenecemos al team codo asi que bueno el que me conoce en persona sabe que yo soy super coda y yo no pago mas de 15 dolares ni 15 dolares pago por una blusita asi que casi todos esos me costaron 5 dolares asi que y pues si son nuevos por aca bienvenidos y no olviden suscribirse para que no se puedan perder de ninguno de mis videos y formen parte de nuestra bonita familia si conocen a alguien que quiere saber ah que tal es esa tienda como sera esa ropa como queda y todo compartanle este video asi que bueno nos vemos en el proximo video que dios los bendiga los quiero muchisimo gracias por seguir aqui conmigo y pues nos vemos en el proximo video bye 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 bye